Dora María, hace poco más de un mes en este programa afirmaste que Daniel Ortega había engañado a sus seguidores y que esto podría producir una crisis de credibilidad y una fractura en el FSLN. A estas alturas de la crisis sanitaria han muerto ya más de 50 sandinistas, orteguistas, ministros, diputados, alcaldes, embajadores, policías y líderes territoriales del FSLN. ¿Ha tenido esto algún impacto político en el liderazgo de Daniel Ortega y Rosario Murillo? Yo francamente creo que sí. Lo que se escucha entre militantes del frente es de qué es lo que está pasando, qué es lo que le pasa al comandante que no actúa, que no está haciendo nada. Y la gente tiene primero como una cierta, un cierto desconcierto de por qué el comandante no está actuando, no está haciendo nada, no está apareciendo tampoco, ¿verdad? El gobierno está haciendo como que no pasa nada. Rosario Murillo salió un día de estos antier, creo, y no habló prácticamente una sola palabra, ¿verdad? De la crisis y el desangramiento que tiene el país y el propio desangramiento que tienen en su fila. De manera que yo sí creo que hay ya un desconcierto cada vez más amplio, hay una frustración de miles de personas de ver cómo se están muriendo sus parientes, sus amigos, sus familiares, sus vecinos, muchos de ellos gente que han sido de la fila del orteguismo y hay otros muchos que ya están comenzando a cuestionar con seriedad el hecho de haber sido sobreexpuestos al contagio por la familia Ortega Murillo. Es decir, los empleados públicos están atemorizados de llegar a las instituciones públicas donde se sabe que ha habido contagios amplísimos. Por ejemplo, la Asamblea Nacional, el mismo Telcor, ¿verdad? La Asamblea Nacional llevaba con cuatro diputados y llevaba varios trabajadores muertos. La UNAM, por ejemplo, lleva a siete personas fallecidas y las autoridades no se dan por aludidas y los profesores se cuestionan y los estudiantes se cuestionan, bueno, ¿por qué no hay una suspensión inmediata de las clases? Es decir, lo que ya está sucediendo es que la base orteguista está preguntándose, bueno, ¿pero por qué no está actuando el gobierno de Daniel Ortega? Pero ¿hay alguna señal visible de ese malestar, de ese desconcierto, de esa disidencia que se traduzca en alguna resistencia o una demanda de cambio de la política del régimen? Señal visible, para sí, por arriba de la superficie no hay. Lo que son los comentarios en las familias, a los amigos, a las amistades, muchas veces en Facebook te pueden encontrar algunos comentarios de eso, de ya inquietud, irritación, malestar de personas, ¿verdad? Y también te encontrar, por otro lado, esta campaña de parte del régimen de seguir dando la impresión de que no pasa nada. Entonces, ahora sí hay ya una abierta contradicción entre lo que es la política de comunicación del régimen y la familia Ortega Murillo y lo que es la realidad. Las personas ya están llegando a los hospitales y se encuentran con que ciertamente los profesionales de salud están haciendo un esfuerzo absolutamente extraordinario, pero que en las condiciones en que están no pueden hacer mucho, no están bien protegidos, ¿verdad? Y todo el mundo ve salir a diario muertes y muertes, ¿verdad? De las unidades de salud. Entonces, por afuera me parece que no se ve aún esta fractura, pero hay ya un caldo de cultivo importante y lo hay en la policía también. Hay unidades de policía que fueron advertidas de no asistir al hospital Carlos Roberto Güembe, sino a atenderse en sus propias unidades porque el Roberto Güembe está saturado, porque tanto el hospital Roberto Güembe como el hospital militar tienen áreas específicas destinadas para sus principales cuadros y para, en el caso del hospital militar, para el área VIP, pues, del gobierno, ¿verdad? Tienen ahí unas áreas especiales que están de aislamiento, que están hechas para personas seleccionadas. Entonces, hay una inquietud creciente dentro de las filas del orteguismo en relación a lo que no se ha hecho, lo que no se está haciendo, lo que aún no se sigue haciendo, ¿verdad? Y las capacidades de respuesta verdaderas que tiene el sistema de salud, que son limitadas, pues. ¿Qué pasa en el seno de los trabajadores del sector público? Y hablo también de los servidores civiles y militares. Hay descontento, en efecto, pero también hay temor y hay resignación. La sociedad civil está llamando a una cuarentena voluntaria. Mucha gente dice, bueno, los servidores públicos son rehenes de la necesidad económica. ¿Están atrapados en esta situación o pueden desafiar el control del régimen para proteger su vida y la de su familia? Los empleados públicos han sido rehenes, han estado secuestrados por razones de su ingreso y de su salario, ¿verdad? Pero llegamos a un punto crítico. Es decir, vos te vas a las oficinas de la Corte Suprema de Justicia y ningún magistrado está llegando, Carlos. Ellos se están protegiendo. Pero obligan a los trabajadores del sistema judicial a llegar a sus trabajos. Es decir, unos protegen su vida y obligan a otros a ponerle en riesgo. Entonces, yo creo que llegamos al momento en que, en el caso de los trabajadores del sector público, está en la disyuntiva o la bolsa o la vida, pues, como dicen los ladrones, o te quitan el salario o te despiden o simplemente corres riesgo de muerte, corres riesgo de enfermarte vos, de enfermar a tu familia. Aquí hay que considerar que cada uno de nosotros vive en su casa con personas de la tercera edad, con personas mayores que tienen problemas crónicos y no es solamente el trabajo que se enferma, sino lo que puede causar en el resto de su familia. Pero, por ejemplo, hay gente como los trabajadores de control de vectores del Ministerio de Salud, que también están siendo, han sido contagiados y a los cuales les dan una semana a cuenta de vacaciones. ¿Por qué ese es el otro problema? Pues, aquí vos tenés un régimen que le ponen la pistola a los trabajadores del sector público para que llegue a trabajar, aunque los altos cargos se preserven, se cuiden y también no da subsidio. Entonces, aquí te enfermas y tu enfermedad corre a cuenta del propio trabajador. Ese es el manejo que está haciendo el INSS de todo esto. Entonces, yo creo que estamos llegando a un punto en el cual los trabajadores del sector público tienen que decir, bueno, aquí yo tengo que defender mi vida. Entonces, lo que está sucediendo, la respuesta que hay es un ausentismo. Es un ausentismo, por un lado, por enfermedad real, es decir, por trabajadores que ya están contagiados con COVID-19 y otro, que es un ausentismo por protección, ¿verdad? Pero se requiere de una reacción mucho más contundente, como en el caso de los trabajadores y el personal de salud. Es importantísimo que el propio personal de salud se pare y diga, bueno, necesitamos medios de protección, ¿verdad? Verdaderos, adecuados y necesitamos medios de trabajo. Eso es fundamental. De lo contrario, ellos pueden dar el máximo esfuerzo, pero el Ministerio de Salud se cruza de brazos, pues, porque lo que tenemos es un Ministerio de Salud que ni siquiera aparece. Esa es la realidad en la que estamos, es que aquí es un gobierno que ni siquiera da la cara. No da la cara. No da la cara a Ortega, no da la cara a Murillo, no da la cara a la Ministra de Salud, ninguno de los altos funcionarios del Ministerio de Salud da la cara, ¿verdad? Si la credibilidad de Ortega y Murillo y del gobierno está siendo cuestionada por los hechos, ¿existe alguna posibilidad en ese sistema de que se manifiesta algún liderazgo alternativo del FSRL o, desde fuera, otra fuerza política, otra fuerza social que pueda llenar el vacío de poder y el vacío del gobierno que hay en el país? Adentro, no sé, pues, es difícil, pero afuera hay muchas fuerzas que están cubriendo ese espacio. Es decir, estamos en una situación absolutamente extraordinaria de una sociedad civil extremadamente activa, que ha sido capaz de tener un observatorio con voluntarios y dar un reporte alternativo de personas que enferman y mueren y hacer esta denuncia al público en Nicaragua y afuera del país. Tenemos un comité médico-científico que ha estado orientando a las personas sobre qué hacer. Las asociaciones médicas han sido sumamente dinámicas y han convocado a una cuarentena voluntaria. Las organizaciones de la sociedad civil han estado actuando con campañas de prevención, de contención, han estado actuando con educación, ¿verdad? El sector empresarial pequeño y mediano ha estado haciendo un enorme esfuerzo para equilibrar y no quebrar, pero para equilibrar las acciones y proteger a sus trabajadores y los empresarios grandes también. En algunos casos no, ¿verdad? En algunos casos hay empresas que han cerrado y despachan a los trabajadores a su cuenta y riesgo, pero la inmensa mayoría de la sociedad civil nicaragüense está, digamos, actuando en la dirección de contener el impacto de la pandemia sobre el país. Es decir, hay un liderazgo construido a la semejanza de abril, que es un liderazgo autoconvocado, vamos a decirle de esa manera, autoconvocado frente a la pandemia, a cuya cabeza están las asociaciones médicas. Yo creo que están jugando un papel fundamental, fundamental, porque ellas están, digamos, dando el campanazo clave para el enfrentamiento de esta pandemia, ¿no? En Venezuela, por ejemplo, esta semana se produjo un acuerdo entre el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno alternativo de Juan Guaidó para facilitar que la ONU pueda llevar a cabo ayuda humanitaria. En Nicaragua, al contrario, Ortega, a través del ministro Polo, que está demandándole a los europeos que suspendan las sanciones internacionales. Y por el otro lado, la OPS insiste en que el gobierno debe declarar que estamos en la etapa de transmisión local, comunitaria, y el gobierno se niega. Al prolongarse esta pandemia, ¿existe algún espacio para que se abra algún margen de negociación política en el país? Pues yo, francamente, veo a Pablo Ortega morir ahorita escondido, Carlos. Yo ni siquiera lo veo sacar la cabeza, ¿verdad? Yo creo que están muy angustiados de enfermarse ellos y su familia, ¿verdad? Ahí están completamente desaparecidos, están metidos en sus casas o en donde sea que estén, en su centro de reclusión, con todas las comodidades y todas las ventajas, y además con su propia unidad médica, pero están ahorita en plan de protegerse ellos. Fíjate bien que los Ortega moridos ni siquiera dan el pésame por los muertos de su propia fila, ya no digamos que se conduelan por el desangramiento de Nicaragua entera, ¿verdad? Pero ni siquiera dan el pésame, pues. Entonces, es decir, han mencionado como a tres fallecidos de larga lista, de gente aún cercana a ellos, ¿verdad? Entonces, vos ves que este régimen, la familia de ustedes murió, está totalmente desconectada de la realidad porque necesita desconectarse para protegerse, ellos se están protegiendo. Creo que no les interesa absolutamente nadie ahora, pues sorpresivamente ya ni siquiera existe gabinete, ya no deja a los ministros, al único que deja a Poloqui. Hubo una conferencia ahí de cancilleres y ahí el delegado fue a Poloqui. Entonces dice uno, bueno, ¿pero dónde está el canciller? ¿Dónde están los vicecancilleres? Es decir, ni siquiera hay presencia de otros miembros del gobierno. Si se prolonga esta pandemia, que es lo que dicen los epidemiólogos, que podemos llevar a un pico y luego tener sucesivamente diferentes momentos, bueno, esta crisis no se resuelve, no se resuelve mañana. No, esto va a prolongarse. Aquí lo que van a ver son distintas oleadas. Todavía no hemos visto toda la oleada urbana y todavía no hemos visto la oleada del campo que va a ser terrible porque recordemos que en condiciones de invierno el traslado de gente del campo a la ciudad es muchísimo más difícil, mucho más lento y mucho más costoso. Es decir, el país está apenas comenzando la parte más dura de la crisis, del enfrentamiento de la pandemia y como digo, pues los Ortega Murillo se están protegiendo. Ellos están guardados, sus ministros están guardados, sus altos funcionarios más altos están guardados, aunque ya tienen problemas porque se sobreexpusieron. Ellos fueron llevados a la sobreexposición por Rosario Murillo y Daniel Ortega y ahora pues están sufriendo las consecuencias, pero la crisis es una crisis severa y pues tampoco se está salvando la economía porque la economía no puede caminar si las personas están sufriendo un impacto de esta naturaleza. ¡Gracias por ver!